Bueno Diego, interesante fue el simposio organizado por la Gobernación de Concepción en donde estuve presente, como todos saben que mi trabajo es relacionado siempre a lo que corresponde al comercio internacional y por otra parte también estuve conversando con políticos de la zona de Concepción como también del Mato Grosso del Sur ya que el simposio reunió a diversas personas dedicadas a la parte política como también al sector privado y en donde hemos generado una gran expectativa para el desarrollo que va a ayudar al departamento de Amampay Concepción y también al Mato Grosso del Sur del Brasil. En ese sentido durante el simposio primeramente se tuvo la bienvenida de la Gobernadora de Concepción, posteriormente el Ministerio de Industria y Comercio también expuso oportunidades de inversionistas cómo podemos nosotros atraerles a ellos, activando las distintas oportunidades en materia de cuáles son los regímenes que tenemos como el régimen de maquila, la ley 60-90. También expuso que más de un millón de dólares fueron el resultado final en estos años hasta el 2023, importantes inversiones que se tuvo en ese sentido. También se desarrolló el tema referente a integración de fronteras, controles de fronteras que nos unen a nosotros, Ponta Poná, Pedro Juan Caballero. Estuvo representante de la Receita Federal en donde expuso también cuáles son los desafíos que se tienen y cuáles son los criterios que se deben realizar. Una coordinación de trabajo para que haya una movilización con más optimización de cargas de camiones. A lo que se refiere en nuestro caso la importación, exportación y el tránsito aduanero internacional que hoy es un foco importante que lo estamos desarrollando para que sean utilizados los puertos de Concepción para que, en este caso específico, granos, sojas, puedan llegar a otros puertos utilizando justamente este corredor que nosotros tenemos que unir, Ponta Poná, Pedro Juan Caballero, Ruta V, Concepción. También por otro lado, se expuso, sobre la Dirección Nacional de Advana, expuso, como uno de sus representantes que está como coordinador de Relaciones Internacionales, expuso también cuáles son las cabeceras que tenemos en estos puntos fronterizos, partiendo desde la zona de Ciudad del Este, Santo Urbairá, Pedro Juan Caballero. Y ellos van a establecer una fecha de marcar una reunión para tratar estos diversos puntos y tratar de modificar el acuerdo Recife en cuanto a las cabeceras. En este caso, Pedro Juan Caballero, ellos van a plantear la doble cabecera. En ese sentido, va a ser de repente todo lo que nosotros vamos a exportar ya pueden cruzar el territorio brasilero y viceversa. Entonces, eso va a ayudar a que haya más fluidez, más rapidez y con eso facilitar el comercio internacional en nuestra zona. Y por último, la gran sensación de todo esto es el proyecto de la ferrovía. La ferrovía en donde estuvo explicando el diputado estadual, Pedro Pedro Siam Neto, la importancia que va a hacer una vez concluida la ferrovía que va a salir de Campo Grande y unirse con otras ferrovías. Y esa ferrovía va a hacer una integración muy importante. Y ellos piden el apoyo de la ciudadanía, el apoyo de este nuevo gobierno, en donde ellos tienen una esperanza enorme de que pueda salir la ferrovía, unirse desde Campo Grande a Punta Pona. Sabiendo que ya existe, ya existía en la época la movilización ferroviaria aquí, pero esta vez va a ser netamente para cargas de mercaderías, ya sea sólido, líquido o gaseoso. Entonces es una integración importante, mirando ya también la ruta bioceánica que vamos a tener. Ya sabemos que se está construyendo el puente entre Murtiño-Cármelo-Peralta y también se expuso que en Puerto Casado ya se tenía en la época 130 kilómetros de vías de tren. Entonces eso ayudaría también a que se pueda utilizar. Entonces haciendo un cuadro, uniendo la ruta Perí con el Chaco a través de Pedro Juan Concepción, como también el corredor bioceánico allá arriba, Puerto Murtiño-Cármelo-Peralta que llega hasta Filadelfia. Entonces faltaría muy poco para que seamos mañana un centro logístico de movilización de camiones que nos estaría comunicando ya con el océano del otro continente. Entonces todo eso va a ser de fundamental importancia y va a traer un desarrollo comercial, económico y un desarrollo social muy grande si se logra. Ahora parte esto, un desafío muy grande entre ambos gobiernos, tanto el gobierno del Brasil como el gobierno paraguayo. Ya que somos vecinos, tenemos una fe, tenemos una esperanza de que esto mañana sea realidad y que esto sea realmente una movilización grande para que podamos traer el desarrollo y el progreso que necesita la región de Amambay, Concepción y Mato Grosso del Sur.